Y durante el gobierno de Ricardo Martinelli, a pesar de las recepciones que había a nivel mundial, en Panamá hubo una economía robusta, donde se disminuyó la pobreza y había empleo. Y fueron el ejemplo a seguir con muchos otros países. Como ya le dije, nos habían dicho que debíamos contraer el Estado, y lo que nosotros hicimos fue hacer el Estado más eficiente en el cobro de los impuestos, más eficiente al reducir el nivel de endeudamiento que tenía el Estado en proporción al tamaño del Producto Interno Bruto. Y lo que hicimos fue ampliar la economía, darle oportunidades a los que no la tenían y cambiar el horizonte económico de Panamá, cosa que en estos momentos no está sucediendo.